El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha procedido la mañana del 26 de agosto a la instalación de una talanquera permanente, a la hora en la que se habría celebrado el primer encierro de las fiestas 2020, suspendidas por la pandemia del coronavirus. Un momento especial en el que cada mañana a las 11 se viven carreras e instantes cargados de emoción a esta altura de la calle Real, en cuanto se dispara el chupinazo. Con este acto se quiere rendir homenaje y resaltar la importancia cultural que tienen los encierros de la ciudad. Que aunque este año lamentablemente no se pueden celebrar las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios y por lo tanto este año no puede haber encierros, sin embargo los encierros y las fiestas siguen estando muy presentes en nuestros corazones. El vicealcalde, delegado de festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha valorado esta iniciativa como la manera más eficaz de recordar a los corredores, a los talanqueros y a toda la gente que nos visita en estos días que suelen ser tan importantes para la ciudad. Un año muy complicado para todos los amantes de los encierros, de las fiestas, del municipio en general. Y bueno, hemos querido en este año de no fiestas colocar una talanquera permanente en el corredor del encierro en homenaje a los corredores del encierro, a nuestro encierro, a nuestras fiestas y a todos los vecinos de San Santo Reyes que añoramos las fiestas de este municipio y que año que viene volveremos. Representantes de la Federación de Peñas de San Sebastián de los Reyes, los propios talanqueros, empresarios del casco histórico y miembros del Gobierno se han fotografiado con este nuevo punto de atracción que servirá de seña de identidad para todos los vecinos y visitantes.